La Asociación de Comercientes de Veradeo se está programando, empezando a programar la edición de La Noche en Blanco de este año, que como bien comentabas va a ser el viernes 1 de agosto y bueno, comentar que como en las tres ediciones anteriores, esta sería la cuarta, pues la idea es que los comercios abrirán en un horario distinto al habitual, entre las 8 y las 11 y ofrecerán unos descuentos, digamos, especiales y exclusivos para esta edición de La Noche en Blanco. También, bueno, la hostelería ofertará como en las ediciones anteriores, pues, digamos, distintas, bueno, tapas, raciones especiales a también precios atractivos para la gente que se acerca a Veradeo y en el Parque del Medal, pues, bueno, en el Kiosco de la Música, también como en las ediciones anteriores del año pasado, pues se realizarán, digamos, algunas actividades que pretenden que la gente esté en el parque, esté en la calle, vamos, acuda a comprar los comercios, acuda a los bares y, bueno, pues se viva, digamos, una noche en la calle, ¿no?, y, bueno, en ese sentido en el parque, pues habrá distintas actividades, como, bueno, la elección de la reina de las fiestas de este año, de 2014 y sus damas de honor, se realizará también un sorteo de 600 euros, seis cheques de 100 euros en bares de compra, un sorteo presencial también que se realizará en el Kiosco y, bueno, habrá también un concierto en el Kiosco y, bueno, también distintos pasacalles a lo largo de todo el pueblo.